si fueron rvd comparte tiernas fotos de la boda de maite perroni maite perroni y andrés tovar se casaron en valle de bravo a través de redes sociales la ex rvd publicó tiernos momentos de lo que fue su boda además de que el elenco de la famosa serie rebelde se hizo presente después de varios meses en los que la pareja se vio involucrada en diferentes espectaculares de noticias la famosa boda se llevó a cabo en valle de bravo durante este fin de semana en diferentes entrevistas la pareja conformada por maite perroni y el productor andrés tovar habían pronunciado su deseo de casarse y en un tiempo convertirse en padres por lo que la boda significa un gran paso para la pareja quienes según varios medios se sintieron agradecidos y consentidos por familiares y amigos que se dieron cita para celebrar la unión de la pareja a través de su cuenta de instagram la actriz y cantante maite perroni conocida por protagonizar novelas series y claro ser lupita en la telenovela de rebelde compartió la primera imagen oficial de su boda en la que se le ve con su ahora esposo andrés tovar con el texto que menciona we did it lo hicimos dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos rodeados de nuestra familia y de la mano de dios hoy recibimos una bendición felices de poder dar pasos que fortalezca nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló escribió maite aunque por el momento no se conocen más detalles por parte de la pareja se han filtrado uno que otro vídeo de lo que fuera la ceremonia y el festejo quien sorprendió este fin de semana fue anahí quien compartió créditos con maite en la telenovela rebelde y la exitosa banda rvd anahí publicó a través de su instagram una foto con sus compañeros de reparto y banda cristian chávez y christopher ukerman en la que recalca que se encuentra celebrando el amor aquí estamos celebrando el amor maite perroni te amamos a través de sus historias anahí conocida por interpretar al icónico personaje de mia colucci en la telenovela rebelde compartió más imágenes con los ex rvd por su parte el actor y cantante cristian chávez también compartió la misma foto en sus redes sociales celebrando aquí el reencuentro de almas siendo este el último que compartió una foto de los cuatro ex rvd en esta se puede ver a maite perroni anahí cristian chávez y a christopher ukerman pasando un rato agradable aún hay algo de amor eterna felicidad para ti en su descripción el actor conocido por interpretar a giovanni méndez en rebelde decidió dar un pequeño guiño a una de las famosas canciones de la agrupación rvd conformada por anahí dulce maría maite perrón y alfonso herrera christopher ukerman y cristian chávez esto emocionó a los fans de rvd quienes anhelan que la banda pueda regresar a los escenarios aunque por el momento los integrantes han demostrado en más de una ocasión su amistad de forma más privada no se pierde la esperanza de que en algún momento existe el tan esperado reencuentro protagonizado por todos los integrantes y en todas partes ponte ex a